muy buenas a todos yo soy silvia y esto es ss conexión bienvenidos estamos aquí para hablar muy contentos muy contentos que queremos hacer vídeos y queremos hablar de una polémica así que ya lleva desde la guerra y desde esto de años hace años ya hace años que se escucha pero ahora con el tema de el cambio de poderes y todo el rusia y china y todo esto pues se está hablando aún más todavía se está hablando mucho más de la potencia que tenía china como primera potencia mundial arrasando con lo que viene siendo eeuu como económicamente hablamos cuando hacemos directos muchos vienen en el chat muchos anticapitalista conspiranoia va a ser la próxima potencia es la primera potencia y hemos visto que en términos de pip aún le falta nada que ver ya que crecer un 30 o un 40 por cien para llegar a tener el pib de eeuu en términos de rating pero el pib sería el pib total pensando que son muchos más millones de personas su pib per cápita es mucho más bajo es decir su pib per cápita ya es mucho más bajo pero es que su pib total siendo no sé 8 o 10 veces más personas no superan de eeuu todavía sería que su pib superase al de eeuu vale no porque su pib supera el de eeuu en términos totales quiere decir que sea mejor potencia es verdad que es la que domina ese dinero a nivel mundial pero entre muchas más personas todo eso hay que tenerlo en cuenta pero no es de eso de lo que queríamos hablar sino del tema del dólar del tema de si de verdad china podría hundir el dólar a lo que viene ha referido los economistas y como pensamos los economistas pues sí que es verdad que hay una tesitura en la que todo el tema del cómic nos vino bastante la conspiranoía de esta en la cara en plan ostras es verdad que china lleva muchos años acumulando mucho dólar y esto es verdad que nos venía la duda de si china tenía acogida por los cojones a eeuu en plan cuando yo quiera te tiro la moneda a la mierda eso es lo que se dice siempre que cuando china quiera puede hundir el dólar un 50% puede poner todos sus dólares puede hacer que además haya un efecto correlación miedo del mercado que todo el mundo se ponga a vender el dólar porque está cayendo y eso afecte al mercado estadounidense sí y entonces hemos hecho unos cálculos y una presentación eso es hemos venido a realizar ya metabolizar todo esto a la realidad hemos querido cuantificar como somos economistas todo esto qué efecto tendría y de qué estamos hablando a la hora de la verdad así que vamos con los datos y si miramos las reservas de dólares a nivel mundial quién tiene la mayoría de los dólares ya os hemos dicho que en dólares en todas las reservas del mundo hay dólares chicos vale entonces tenemos mira estos son millones de millones lo que tiene china eso se llaman billones en europa en eeuu un billón son mil millones aquí es un millón de millones entonces china tiene tres billones de dólares vale tres millones de millones de japón tiene un billón es el segundo no tiene ni la mitad de lo que tiene china vale luego suiza tiene 800 mil millones eso es méxico 800 mil millones que ya es menos de una cuarta parte de lo que tiene china y luego ya arabia saudí 500.000 corea del sur 400 brasil singapur reino unido italia francia alemania etcétera vale vemos que la suma de todos los países son 17 billones esto lo que hay en reservas reservas que es la reserva chicos acordaros que el activo y el pasivo una moneda tiene que tener activo y pasivo lo explicamos ahora en una esa próxima presentación lo explicamos ahora entonces cuál es el volumen de dólares en el primero de todo tenemos que saber cuánto representan esos tres coma no sé cuántos billones que tiene china respecto a cuántos dólares hay básicamente tenemos 19 billones de dólares en todo el mundo en todo el mundo si volvemos a la página de atrás tenemos que unos 17 millones están reservas reservas de países es decir soportando otra moneda no son dólares que estén circulando no son dólares que los estadounidenses toquen vale y estén en confluencia con la inflación y cuánto vale la leche y cuánto el pollo no sino son dólares que están en reservas monetarias aguantando lo que pesa y la el valor que tiene metafórico una moneda de cada país de cada reserva monetaria eso es entonces qué sucede pues que china si tiene 3,1 billones cuánto representa lo que representa es el 17% de todos los dólares gente que es muchísimo vale pero así que es verdad no es tanto como pensábamos o sea podía haber sido más vale simplificando mucho podríamos decir si china vende todos los dólares dólares vale el día tendría que caer un 17 pero qué pasaría en donde pasa que como habría el efecto miedo por un lado bajaría más y por otro lado claro no es un 17% de la cantidad de dólares que se añade a un mercado porque en el mercado los que están en las reservas monetarias no están cotizando claro sólo hay 2 billones en el mercado entonces si china lanzase 3 billones habría un efecto muy abrupto pero podríamos ver una caída del dólar entre un 17% y un 50 pero sí que es verdad sí que es verdad y eso lo hemos explicado muchísimas veces que a nadie le conviene y menos cuando representa el 50% exactamente de toda su reserva anticipes esto viene ahora chicos entonces hemos visto y hemos pensado vale pero qué efecto como vamos a ver si es verdad china podría afectar a eeuu para que afectaría china es un precio para china porque en ese proceso de caída de la moneda es china la que va vendiendo cada vez más abajo cada vez más abajo entonces eso le generaría una caída si hemos dicho que el dólar va a caer imaginaros un 50 pues el primer dólar que vende china lo vende al precio inicial pero el último dólar que vende lo vende a un menos 50 muy por debajo correcto de media perdería un 25 y como ya sabéis el mercado que de repente notaría que falta ese vendedor y había muchas posiciones ya contando de compradores que contaban que ese precio estaba ahí y había que balancear el mercado y había que encontrar la oferta y la demanda de repente al no tener tanta oferta y sólo tener esa demanda ya sabéis que rebotaría el activo porque el mercado sobre reacciona y es por estas cosas entonces entonces china se vería vendiendo una cantidad indecente de su reserva es decir hemos dicho vamos a calcular cuánto tiene china en total es decir no no en total en su reserva cuando tiene de los dólares emitidos es decir eeuu que tiene un activo que son las reservas que ellos tengan y un pasivo que son los dólares que esto ahora os lo explicaremos pues de los dólares emitidos como pasivo como obligación para que eeuu haga frente el 17% pero de la reserva de china es decir lo que aguanta es su activo ellos han emitido yuanes y tienen activo el activo que tienen que es petróleo oro y dólares cuántos dólares tienen en comparación a su reserva total pues aquí hemos podido ver una una unos datos macro que no todas las reservas explican exactamente cuánto tienen es bastante complejo pero finalmente lo encontramos y es que nos encontramos la hoja de balance del banco central con los 403 mil millones de que al cambio hicimos el cambio son 6,3 millones de dólares ok quedaros con esa cifra 6,3 billones de dólares es lo que tiene en total la reserva del yuan en china hemos visto que las reservas totales de eeuu eran 19 billones pues las reservas totales de china son 6 millones que tienen la mitad en bola y 3,1 los chicos 3,1 el 49% son dólares tíos y eso entonces eso dice mucho del país que pasaría pues pensemos lo siguiente en eeuu aunque momentáneamente se incrementase el valor de la cantidad de dólares en circulación vale el valor fundamental de su divisa no va a cambiar es decir las reservas el activo de eeuu que esto es lo que explicamos en la página siguiente el activo son las reservas que tiene el banco central normalmente en otras monedas así como oro deuda préstamos a los bancos de su país materia primas petróleo el pasivo son las deudas que tiene la reserva monetaria son los papeles la moneda emitida en circulación el billete que ese papel no vale nada en realidad eso vale un céntimo en eeuu veríamos caer el valor del dólar frente a otras divisas es verdad luego veríamos también un proceso de inflación en eeuu es verdad podría acontecer el valor real del dólar en cuanto a la medida de sus reservas no habría cambiado sería el mismo porque ellos tendrían en petróleo en oro en otras monedas exactamente los billetes que tienen impresos eso no cambia gente lo que sí va a cambiar y mucho son las reservas de china puesto que vender a precio de saldo y es a la mitad de precio su mitad de reserva les convendría bajar su reserva un 25 así que el yuan automáticamente bajaría por lo menos también un 30 china en el proceso de venta perdería como dice silvia parte de sus reservas pero no del pasivo que es un pasivo que los billetes son los mismos estaba reservado en una reserva y ahora pasa a estar circulando vale que es lo que pongo aquí mira el balance no cambia en eeuu sólo aumenta el pasivo en circulación o flotante o sea el pasivo es el mismo pero no está bloqueado por un inversor a largo plazo como una reserva sino que está circulando en el mercado vale pero no cambia ni el valor del activo ni del pasivo en cambio en china sí que en el proceso de venta perderían parte del valor de sus reservas el poder adquisitivo de la moneda porque si el 50 por cien de su reserva lo venden aunque sea con una pérdida media del 25 por cien o en el caso más bajo hemos dicho un 17 pues sería un 8 por cien o un 7 y medio entre un 7 y medio y un 25 por cien de caída del valor real de su moneda de real que generaría una devaluación frente a otras divisas y generaría una inflación como en eeuu pero esta no tendría a recuperarse pronto como un proceso en nube no ha sido una exageración sino que ellos deberían o quemar yuanes se consolidaría es decir habría una pérdida de valor consolidado por lo tanto es tan malo o más sería el efecto para china sería tanto o peor o peor que el de eeuu porque a niveles reales sí que china perdería mucho y eeuu nada ya que ellos seguirían la reserva con el mismo poder adquisitivo y tantos billetes impresos se han sacado ahora bien china así que a valores reales el disminuiría su mitad de reserva es decir que en función de a cuántos cuánto precio vendería los dólares se quedaría con un valor total de reserva disminuido seguro por el efecto por el efecto contagio y si veríamos el yuan hundirse en términos reales a pues entre un 50 y un 8 por 5 y un 8 y medio por 5 como ha dicho simón 25 y un 8 y medio por 100 bueno podríamos hasta un 50 podríamos verlo también por el efecto contagio porque una cosa son los mercados y luego decimos un cambio en la cotización por oferta y demanda en el dólar pero no veríamos un cambio en su valoración fundamental de sus reservas vale en cambio en el corto plazo e inflación en el corto plazo y además una caída en el valor de sus reservas a largo plazo eso es entonces explicando muy rápido muy rápido y para que lo entendáis que son cosas que explicamos en todos los vídeos el tema de qué quiere decir la reserva el pasivo el activo y esto lo explicamos en todos los directos así que hemos decidido hacer un vídeo explicativo que lo tendréis seguidamente después de este explicando el tema de primero de todo cómo se imprime el dinero y que de qué maneras se cuantifica y cómo es la reserva y todas estas cosas que no se imprime y se regalan pagas como hemos escuchado muchos influencers y luego también explicarlo de la inflación que la inflación tiene que ver solamente con cada país con su país y nada que ver que vale una moneda frente a otro sino lo que está estipulado lo que vale la reserva frente a los billetes que hay las cosas que hay así que eso lo dejaremos muy clarito los siguientes vídeos por favor estad atentos a la campanita y todas estas cosas que queremos volver a hacer vídeos y daros contenido que si os valga que si os sirva y que si os planteé dudas reales y si ideas buenas reales que si son tangibles y que están en el mundo real en el país de las maravillas un besito muchas gracias y muchos comentarios